Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de muchos famosos que se reflejan en la prensa y que a todo el mundo les da curiosidad, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viendo. Debrim Ozkan, anunció su nuevo proyecto en el estreno de la película Tezga. Debrim Ozkan, que se ha convertido en una de las estrellas más brillantes de Turquía en los últimos tiempos, se reunió con miembros de la prensa en el estreno de la película Tezga, al que asistió. Esta película, escrita y protagonizada por Erkan Kolkak Kostendil y dirigida junto con Kadir Zermik, reunió a los cinéfilos en el estreno celebrado en Bellolú. Ozkan fue uno de los nombres más llamativos entre los famosos que asistieron a la gala. La joven actriz, que acaparó todas las miradas con su elegante y estiloso outfit en la alfombra roja, respondió sinceramente a las preguntas de los periodistas. La noticia más importante que Debrim Ozkan dio a la prensa fue el nuevo proyecto cinematográfico que próximamente protagonizará junto a Keran Bursin. Ozkan habló sobre este proyecto con gran entusiasmo y dijo, se acerca una película muy buena. Ambos reiremos y lloraremos. Verán el amor de un joven arqueólogo en la película, dijo. Si bien esta declaración despertó curiosidad sobre el nuevo proyecto, comenzó a crear grandes expectativas, especialmente entre los fanáticos de Keran Bursin. Aunque Debrim Ozkan no compartió más detalles sobre la película, afirmó que habrá momentos emotivos en el proyecto. Ozkan afirmó que la historia de amor de un arqueólogo se presentará al público en esta película, que incluirá escenas que te harán reír y llorar, y enfatizó que este viaje emocional afectará profundamente a muchas personas. Se espera que este proyecto atraiga aún más atención, especialmente porque el interés por la historia y la arqueología de Turquía ha aumentado en los últimos años. Debrim Ozkan y Keran Bursin participarán por primera vez en la misma producción en este proyecto. Mientras que Bursin, como uno de los actores más populares y queridos de Turquía, lleva mucho tiempo emprendiendo proyectos exitosos, Ozkan también ha logrado un rápido ascenso en su carrera. La armonía y química entre el dúo ya es esperada con impaciencia por los cinéfilos. Las palabras de Ozkan sobre el proyecto aumentaron las expectativas sobre cómo se reflejaría esta armonía en la pantalla. Debrim Ozkan, que acaparó todas las miradas en el estreno de la película Tezga, se convirtió en la estrella de la noche con su elegancia y elegancia. Mientras la atención de los medios se centraba en el actor, que suele estar en la agenda tanto con sus nuevos proyectos como con su vida privada, Ozkan respondió a las preguntas con sinceridad y calidez. También se ganó la admiración de sus fans con su postura en la alfombra roja. Debrim Ozkan aparece frecuentemente en la agenda de las revistas, no solo con sus proyectos profesionales sino también con su vida privada. Especialmente su relación con el futbolista estrella del Galatasaray, Lucas Torreira, sigue atrayendo la atención de la prensa. Respondiendo preguntas sobre su relación con Torreira en el estreno, Ozkan dijo, todo va muy bien y afirmó que su relación está progresando muy bien. Si bien esta declaración hizo felices a los fanáticos de la pareja, también mantuvo vivo el interés de la prensa en su relación. Lucas Torreira es un futbolista que se ha ganado el gran cariño de la afición del Galatasaray desde el día que llegó a Turquía. Su relación con Debrim Ozkan se ha convertido en un tema del que se habla con frecuencia en el mundo de las revistas. Si bien Ozkan hizo declaraciones muy cautelosas a la prensa sobre este tema, enfatizó que su relación avanzaba bien en esta gala. Esta declaración reveló que la pareja vivía una vida feliz juntos. Debrim Ozkan y Lucas Torreira son vistos como una de las nuevas parejas favoritas del mundo de las revistas. Especialmente las fotos e imágenes de vacaciones que comparten juntos en las redes sociales son seguidas con gran interés por los fans de la pareja. Esta feliz relación de pareja es uno de los temas de los que más se habla en el mundo de las revistas. La película Tezga cautivó a los cinéfilos bajo la codirección de Erkan Kolkak, Kostendil y Kadir Zermik. Debrim Ozkan apoyó la película asistiendo al estreno de este proyecto. La película despertó una gran curiosidad tanto por su tema como por su reparto. Ozkan también mostró su apoyo al proyecto asistiendo a la gala. Debrim Ozkan, que se ha hecho un nombre con sus series de televisión y proyectos cinematográficos en los últimos años, demostró en este estreno que ha dado un paso importante en su carrera. Se espera que tenga un gran avance, especialmente con el nuevo proyecto que protagonizará junto a Keran Bursin. Este rápido ascenso en la carrera del actor también llama la atención en el mundo de las revistas y el cine. Debrim Ozkan no solo se reunió con la prensa sino también con sus fans en la gala, se tomó fotos con ellos y mantuvo breves conversaciones. La cercanía de Ozkan con sus fans y su actitud sincera le permiten tener una amplia base de seguidores. El actor es amado por sus fans por esta relación cálida y sincera. Debrim Ozkan también es un nombre muy activo en las cuentas de redes sociales. Ozkan, que comparte especialmente fotografías de sus nuevos proyectos y de su vida diaria, está en constante interacción con sus fans. Especialmente Keran tras el anuncio de su nuevo proyecto con Bursin, se observó que hubo un aumento significativo en sus interacciones en sus cuentas de redes sociales. Debrim Ozkan afirmó que está trabajando en otros proyectos además del proyecto cinematográfico con Keran Bursin. El actor, que aún no ha dado información detallada sobre sus nuevos proyectos, parece prometer a sus fans un año lleno de sorpresas. Parece que Ozkan se hará un nombre en el próximo periodo. La relación de Debrim Ozkan con Lucas Torreira es a menudo cuestionada por la prensa sensacionalista cómo existe el matrimonio, se trae a la agenda con preguntas. Aunque Ozkan no hizo una declaración clara sobre este tema, afirmó que su relación estaba progresando bien y que el tiempo dirá lo que sucederá en el futuro. El nuevo proyecto cinematográfico de Debrim Ozkan con Keran Bursin ya ha despertado una gran curiosidad. Este proyecto, que contará la historia de amor de una joven arqueóloga, es muy esperado por los cinéfilos. Se espera que las escenas emotivas y entretenidas de la película supongan un nuevo punto de inflexión en la carrera de Ozkan. Debrim Ozkan se ha convertido recientemente en uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas, tanto por sus logros profesionales como por su vida privada. Especialmente su relación con Lucas Torreira y su nuevo proyecto cinematográfico con Keran Bursin hacen que el nombre del actor esté frecuentemente en la agenda. Debrim Ozkan señaló que participará en muchos proyectos en el futuro. El joven actor parece continuar su rápido ascenso en su carrera y hacerse un nombre tanto en el mundo de la televisión como en el del cine. Debrim Ozkan, que suele estar en la agenda con su vida privada, se convirtió en la favorita de la prensa sensacionalista con su relación con Lucas Torreira. Sin embargo, Ozkan intentó mantener esta relación alejada de la prensa y afirmó que quería ser recordado solo por sus logros profesionales. Debrim Ozkan tiene una carrera exitosa a pesar de su corta edad. Su éxito, especialmente en series de televisión y proyectos cinematográficos, lo ha convertido en uno de los actores más populares de Turquía. Se cree que continuará este éxito con sus nuevos proyectos. En el estreno de la película Tezga, toda la atención de los medios se centró en Debrim Ozkan. Ozkan siguió estando en la agenda respondiendo preguntas tanto sobre sus nuevos proyectos como sobre su vida privada. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día. Gracias por ver el vídeo.